Debido a los bajos números de audiencia, de Venga la Alegría y todo un show, los ejecutivos de TV Azteca decidieron fusionar los dos programas y hacer uno solo, el cual durará 5 horas al aire. Luego de que Silvia Navarro anunciara a través de su cuenta de Instagram amar a una mujer, se armó un escándalo al sospechar que se podría tratar de la presentación de su nueva pareja. Ante esto, la propia actriz aclaró que no es su novia, sino su amiga. Eugenio Derbez y su familia se reunieron para hablar del próximo reality show que estrenarán. Todo iba muy bien, hasta que la conversación se tornó un poco incómoda, pues le recordaron a Mauricio Ockman, esposo de Aislin Derbez, los apasionados besos que compartía con la mamá de su cuñado, José Eduardo. Aunque la boda había sido planeada para el año pasado y la tuvo que cancelar, debido a que sus padres se habían comprometido laboralmente la fecha en la que ella quería casarse, ahora sí, Ana Victoria se casó y lo compartió en redes sociales. Luce guapísima. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.